ahora sí amigos pues estoy realizando este vídeo nada más porque se nos ocurrió venir a disfrutar de la de la tranquilidad que hay aquí en palmar de bravo en estos momentos como siempre bueno se caracteriza esta pues esta comunidad por ser un tanto aburrida a veces la llaman no otros la llamarán me gusta porque es tranquilo y así sucesivamente los comentarios de algunas personas pero la noche está fresca la noche está bien y pues a veces nada más quisiera caminar con ustedes hacer una caminata así nocturna ver qué es lo que sucede a todos nuestros amigos de de eeuu que a veces añoran también pues su lugar su lugar de nacimiento de o de donde se fueron no donde vivía entonces pues estamos aquí es el parque de la cabecera municipal semi alumbrado yo recuerdo que todavía la administración pasada nos había dejado un parque un poquito más digno de las cosas que a veces este no se valoran recuerdan cuánto conflicto hubo por los árboles por la remodelación y recuerdo muy bien que le daban un excelente mantenimiento que estaba este el jardinero aquí siempre dándole mantenimiento como debe de ser dándole pues pues esa imagen que dices es la cabecera municipal y por lo menos el parque que que esté bien esté bien aquí está la presidencia municipal y la gente que viene pues siempre se llevará ese recuerdo de que de cómo está tu casa no entonces últimamente he visto muy descuidados los jardines a veces muy sucio el parque aunque albarito mantiene su trabajo para barrer y todo todos conocemos al famosísimo albarito verdad pero miren hace un año y hace dos años yo no había visto seco el pasto aquí ahorita está seco algunas plantas que que seguro también le costaron a a pues al erario público pues de alguna manera se han estado secando descomponiendo pero bueno son cosas que que yo como ciudadana de acá como persona he visto la diferencia de lo que hay no de lo que estaba a lo que hay ahorita entonces un saludo a todos los que ahorita nos están siguiendo no no se ve mucho verdad porque está oscuro no hay no está muy alumbrado el kiosco que que cambió la imagen constante vaya radicalmente pero que es un kiosco que me gusta porque la gente que se quiere subir se puede subir sin arriesgar su integridad física porque antes cuando estaba el cuadrito se acuerdan pues los niños o los jóvenes se querían subir y y pues se hacía de una manera peligrosa ahorita pues miren aquí tiene sus gradas y puede uno subir bien antes caía agüita aquí caía agüita aquí bueno no antes el año pasado estaba la fuentecita con sus chorros no sé si lo apaguen desconozco si lo apaguen porque es de noche ni la lo prendan en el día desconozco tal vez eso sea verdad ahorita por el momento pues está está parado aquí aquí este escudo que representa al poeta periodista compositor artista jose joaquín pesado miren esto pues también recuerden que es una iniciativa del ayuntamiento anterior dice personaje ilustre de palmar de bravo jose joaquín pesado 1801 1861 que fue nacido aquí en palmar de bravo formó parte de la academia de letrán fue miembro de la academia de la lengua y profesor de filosofía de la universidad de méxico poeta y narrador publicó en el radical y el año nuevo fue redactor de el mosaico mexicano el recreo de las familias el año nuevo y la cruz periodista también y bueno eso es como que que algo de la historia que que siempre presumimos que aquí nació pero les tengo una mala noticia ni vivió aquí nos comentan que no vivió nada más nació y casi casi que que se fue de paso un saludo a nuestro amigo emma barojas a todos los que nos están viendo recuerden esto solamente es una caminata nocturna vamos a ver comenten nos que les gusta que no lo que veían antes lo que ahora a lo mejor ustedes ven las cosas de otra de otro enfoque al mío a lo mejor si no así está perfecto así está bien bueno pues ya es decisión de cada quien aquí está también algo que a mí me enorgullece mucho mucho de de nuestro de nuestra cabecera municipal de la historia de 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 este lugar que es el general nicolás bravo que también bueno pues está este monumento fue remodelado en la administración anterior que la podemos ver un poco más de frente y también puedes leer su historia y dice aquí que él nació en mil setecientos ochenta y seis y pues falleció en mil ochocientos cincuenta y cuatro chingüentes muchos años no vivió bueno dice soldado y estadista uno de los fundadores de méxico republicano sirviendo como presidente o presidente interino en varias ocasiones miren nada más y él estuvo aquí y hay una historia muy bonita de la casa del perdón que a mí me gusta mucho y dice nicolás bravo adquirió la reputación de soldado generoso y magnánimo una palabra que que representa muchas cosas como resultado de la conducta humanitaria de perdonar la vida y otorgar la libertad a trescientos soldados realistas en agosto de mil ochocientos doce habrían caído en su poder en palmar de bravo acontecimiento que tuvo lugar en la casa del perdón ubicada en la calle tres sur y avenida tres poniente conocida actualmente como casa ejida miren esto esta historia si yo yo más o menos me la sé porque he hecho por ahí algunos reportajes de ello y me me ha me ha asombrado mucho y créanme que esta placa creo que ni la había yo leído y tiene lo que yo hubiera que o sea lo que a mí me gusta de la historia lo tiene esta placa así es que a quien la redactó mis felicitaciones quien dijo yo quiero que lleve esto y esto una felicitación a esa persona que lo hizo a la persona que lo aprobó la verdad tiene las palabras que que yo hubiera elegido si si hubiera tenido esa oportunidad y luego bueno luego vamos a seguir leyendo dice a pesar de haber recibido en ese momento la terrible noticia del fusilamiento de su padre en la ciudad de méxico por los realistas les digo sigue teniendo lo más importante de la historia de el general nicolás bravo porque a ver si a ustedes les dijeran no sabes que en esta batalla ya a tu papá lo torturaron lo fusilaron porque nos comen nos cuentan algunos historiadores de acá que algunas personas que se conocen la historia que han leído algunos libros pues nos cuentan que que fue una tortura fue no me acuerdo cómo se llama ese modo de tortura donde los abrían de pies y manos y los estiraban entonces fue una terrible muerte para su padre del general nicolás bravo en manos de de esta invasión realista no de los franceses que dices bueno cómo es posible que ya le hicieron eso a mi papá y yo aquí tengo a sus soldados y no me voy a desquitar no los voy a perdonar ustedes dirían eso si le hicieran eso a su papá la verdad es tener un corazón muy grande por eso esas palabras que dicen que es que es un soldado fue un soldado generoso y magnánimo sea grande una persona grande de corazón grande de vaya de mucha lucidez de no actuar con las vísceras como muchos de nosotros a veces actuamos ante algo que no nos gusta que actuamos de una manera impulsiva y el bueno le perdonó la vida a esos 300 soldados y y en agradecimiento los soldados pues se unieron al ejército mexicano y por ahí también la la el mestizaje de razas aquí en nuestra región no bueno vamos a seguir leyendo dice nicolás bravo en lugar de disparar a los prisioneros decidió liberarlos para diferenciar la causa de la independencia de la barbarie colonial según la historia de don luis alamán a este gesto se le conoce como la venganza de bravo miren nada más y dice palmar de bravo puebla agosto del 2019 entonces cuando vengan por acá leanlo con detenimiento leanlo una dos tres veces hasta que entiendan no como como fue este gesto de de generosidad de parte del general nicolás bravo que quien también fungió como como presidente de la república interino pero pues bueno vamos a leer un poquito ya nos vamos a mover de aquí comentenme si les gustó este vamos a subir al kiosco a ver si podemos encontrar una buena vista para que yo vaya leyendo los comentarios de ustedes y mandarle saludos hay este están los juegos infantiles allá que pues si ahorita está rico no hace frío no hace calor en el día si hace mucho calor verdad y pues ya saben aquí podemos ir platicando un poco ustedes y yo y también niños en los en los aparatos del gimnasio bueno vamos a mandarle un saludo a producciones evas de rock que siempre manda acompañando aquí en mis travesuras que le digo tengo ganas de hacer un vídeo así así se llego y él también me da a veces muchas ideas y y me apoya en esa parte siempre para hacer este tipo de trabajos necesito de la motivación también de la gente no que me digan nada y era para que haces eso bueno vamos a saludar a antonio gámez bautista dice la administración pasada a estas alturas había ejecutado varias obras y este señor solo el banco del bienestar y eso ya lo perdí y eso es un proyecto federal no municipal ah pero pues ya también están haciendo los perrotones a poco no les gustan los perrotones que hay han hecho donde le regalan no sé no he visto bien cómo es la dinámica el chiste es que si llevan premios para sus cachorros de 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 alimento croquetas y con camas para cachorros eso creo que lo vi en una publicación que lo estaban haciendo en chaltepec la verdad no no lo leí muy bien dice cris no ay dios aurelio eduardo garcía santos hola manda saludos claro que si un saludo para ti aurelio muy especial rosaura silva muy bonita historia también fue el primer pueblo que hubo y sus casas marcan la historia porque el centro aún conserva esas casas de paredes perdón es que aquí se me mueven los comentarios cuando llega otro comentario y no luego no lo puedo leer sus casas muy en el centro a un costado conserva esa casa de paredes ancha sus puertas de madera en fin no algo es en fin por algo es nuestra cabecera municipal sí pues sí este aquí es la cabecera municipal y así aquí en el municipio de palmar pues fue del de lo primero que se construyó no por eso también muchas haciendas casas está por ejemplo la de don guillermo álvarez que la verdad siguen conservando su arquitectura y que se ve la verdad muy bonita también otra de las cosas que que sí me gustó que que se le dio como esa manita de gato todo el primer cuadro las a las calles principales que se les pintó otro eso la verdad me pareció bien aunque luego se manifestaban y se manifestaban y así es así es bueno pero sí me gustó que se dignificó el portal algunas cosas buenas bueno también luego que hay música aquí también en el parque pues eso también me gustó a mí no sea ustedes dice aurelio eduardo cómo ves quién fue el mejor presidente de palmar en estos años pues eso se los dejo de tarea a ustedes porque ustedes son los indicados para decirlo si no a mí me van a decir a ya te dieron tu chayote ya quién sabe qué mejor ustedes díganlo dice gerardo varillas hola rosy las administraciones pasadas tenían bien iluminado el parque y hoy en esta administración porque está así tan oscuro a lo mejor no hay dinero para para apagar la luz o para arreglar unas lámparas o no sé jose meléndez un saludo allá a las vegas se me antojan los tacos que nos invitaste ese día un fuerte abrazo muchas gracias por estar con nosotros viendo este vídeo maría dulce alejo dice por favor regresen al jardinero por ahí me enteré que anda en la recolección de basura y que ahí gana más no sé extraoficialmente me enteré así no sé si si es verdad si no pues ahí nos podrá decir pablito pero la verdad es que tenía muy bien cuidado los jardines de acá y como decía es como cuando el presidente invita o sea estaba en su casa no este ahorita pues es su casa es su presentación y si se ve feo aquí pues es la como la imagen que él está proyectando si se ve bien pues igual es la imagen que le está proyectando la verdad desconozco sus finanzas como estén pero pues si antes había recursos para arreglar el jardín porque hoy no porque hoy no hay no sé o no sé tal vez sea falta de interés ferchis alejo que veo se ve el parque sin luz susana ramírez pérez un saludo vamos a ver voy voy poco a poco buscando los comentarios alan ramírez buenas noches a todos buenas noches maría gonzález pérez hola igual está muy bonito el parque del municipio pero si se extraña siempre escuchar al pasar la música que ponían antes les digo les digo que sí silvia mirón me contaba mi abuelita que cuando ella fue jovencita las llevaban a hacer oficios religiosos a palmar de bravo porque es de las comunidades más antiguas de la región tienen mucha historia y van de aquí de cañada morelos un saludo para mi amiga silvia que la vi el domingo y espero verla el próximo domingo primero dios a sus hermanos igual un saludo muy especial para ustedes un abrazo vamos a ver si recupero por aquí otros comentarios osvaldo giovanni pérez te va a salir la bruja no pues si la bruja soy yo no cual mejor no vengas porque aquí ando lo que menos me da es miedo con esas situaciones eh la verdad no soy dice y el alumbrado dice juan león de jesús pues ya creo que nos robaron las lámparas se fundieron y ya saludos rosy dice manuel chávez flores y linda noche cambien al presidente y si y su gabinete de regidores nomás andan embolsando lana como el expresidente puerta café aquí me apareció una puerta café linda noche ya 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 y al fondo tenemos la iglesia saludos a salvador fernández hola rosy buenas noches pa poblanito de puebla mi bello municipio jose sosa un saludo susana ramírez pérez que pacífico si está uno tranquilo aquí poblanito de puebla se mira mucho se miraba mucho mejor antes de la remodelación mamá mamá y ahí si vivieron contigo eh si vivieron no las los pisos ya se estaban levantando hubo varios accidentados ya no se le había dado mantenimiento a los jardines lo que me gustaba de antes antes cuando iba yo a la secundaria apenas no hace mucho en qué administración como la administración de don felipe álvarez por así que todos los jardines tenían pasto y podías salías de la escuela y podías meterte ahí recostarte tantito debajo de la sombra de las palmas bueno tal vez yo lo recuerdo así con nostalgia verdad pero este se veía cuidado también en esa época después entraron ya otros presidentes de otras comunidades que pues de alguna manera como que quieren castigar a la cabecera municipal porque dicen que aquí todo todo tienen y que no sé qué y empezaron a descuidar esa parte como por yo creo que lo hacen por coraje por rencor por por desquite tal vez pero pues todos somos ciudadanos que culpa y como les decía es su imagen no ahí se verá lo que ellos como ellos tienen su imagen como ellos este como quieren quedar no al final de cuentas son los representantes no nada más de sus comunidades de donde viven sino son los representantes de todo el municipio de todo el municipio de hecho ya estaba poniendo ahí el dedo y Jaime Serrano Figueroa dice hola buenas noches saludos saludos vamos a seguir rastreando aquí los los comentarios que nos faltan vamos a ver ATX Rosas saludos chulada mi palmar si está padre siempre lo vamos a ver bonito aunque esté jefeo los que somos de aquí los que amamos a nuestro pueblo ya me voy a mover para que vean pues vamos a ver allá este más al frente de la iglesia para que vean como como se ve ahorita de noche vale vamos a ver ahí están unos tacos que me gusta de nuestros amigos los chulangos todos unos tacos buenos miren ya ya se ve aquí como que no han regado las plantas ya le falta que poden el pasto que poden aquí todo esto ya se ve feo se ve abandonado y bueno pues aquí aquí está la iglesia para que ustedes vean que tal se se ve de noche y a la gente que es cochina y tira la basura no manchen si ya están viendo que esta fue el parque y todavía le echan basura miren tengan tantita inteligencia dice marisilva saludos rosy saludos a ti marisilva saludos a ti marisilva también saludos saludos hola rosy saludos dice oscar abad lupita coronado coheto dice que bonito mi pueblo hermoso desde donde nos saludas lupita y dice carlos cortes que bonito el parque de mi pueblo saludos prima esperemos que haya más iluminación si primo saludos a ti allá lejos donde estas olivia fhs dice ese señor solo sabe ponerles bailes gratis ay 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 dice también luis saúl espindola saludos desde chicago y si como se antojan esos tacos si los los conoces tan ricos verdad también los del mercado allá con con mi madrina elena con mari con ángeles están hasta allá al fondo este ellos a ver si les voy a hacer un acercamiento allá está el mercado allá este también nosotros vamos a comer a todos los lugares tacos con soco con con todos vamos a comer lupita coronado dice desde tehuacán saludos roci ok lupita saludos a ya toda la gente de tehuacán y bueno miren allá al lado no se nota pero allá está el productor y los sebastianes no se nota está oscuro a ver vamos a ver quién nos manda voy a hay una persona que posiblemente haga contacto con con ellos para salir en el en vivo por ahí intentenlo intentenlo para que yo les haga la invitación y a ver si quieren participar aquí yo voy a agregar a olivia a ver si quiere participar dice invitar a olivia a unirse a la transmisión en vivo si acepta podrá unirse con cámara con cámara o sólo con audio ahí les va les tiene que aparecer la opción configuraste la privacidad en público cualquiera puede ver este vídeo así es que ahí este les anticipamos que cualquiera lo puede ver entonces lo voy a agregar les está llegando la notificación para que deciden participar platicar aquí al portal que también tiene mucha historia el portal dice vicente león saludos rosy saludos vicente estamos en una caminata nocturna saludando a la gente comentando estamos aquí en el parque de palmar de bravo viendo qué actividad hay la verdad es que a mí me gustaría como reactivar un poquito más la economía de nuestro pueblo y decirle al padre a las personas pues que luego se molestan de que vienen a jugar aquí a hacer torneos de voleibol pero a mí esa esa parte si me gustaría y a ustedes comentenme si también les gustaría o no miren aquí están las chalupas los hot dogs hoy no hay chalupas pero hay hot dogs entonces bueno yo les comento que este que díganos y a ustedes les gustaría que se implementaran esos partidos de voleibol que a la gente aquí le gusta mucho y pues que vengan personas a vender sus productos y y sea una manera en primera saludable porque después de la pandemia estar encerrados de comer mucho de lo que sea de verdad que nos hace falta como recrear más es más pues tener esa voluntad de hacer ejercicio porque nos hace falta por salud porque ya muchas veces no tenemos una vida tan sedentaria que necesitamos el ejercicio miren aquí están los juegos infantiles que antes no teníamos esto y la verdad los niños se divierten un montón acá pero este bueno retomando me gustaría mucho que que se implementaran esos juegos y que la gente deje de ser tan espantada por los juegos por el deporte que se practica ahí o sea a final de cuentas creo que es algo más saludable que que estar que le hace falta mucho a los jóvenes miren ahí se ve el portal así de noche le hace mucha falta a los jóvenes y creo que estaría bien activar en ese modo la el deporte y la la economía pero aquí en el centro estaría bien aquí en el centro para que haya gente desde luego con la debida vigilancia que se necesita es una idea ustedes entonces díganme dice emilio varillas saludos que bonito es el deporte claro tardo varillas eso si estaría bien reactivar el deporte y con ello la economía magnolia jiménez saludos rosy sergio vélez hola rosting saludos órale ya si me gusto el nombre que me pusiste rosting saludos en el pueblo más bonito de toda esta región yo sé que hay muchos conectados de eeuu porque la verdad nosotros para los que están aquí no es nada nuevo venir y comentar a no sé es que aburrido pero para la gente que está en eeuu la verdad yo esta última vez que fui a quedarme por ahí de unos 30 días sí extrañé muchísimo muchísimo mis costumbres la región mi familia los amigos el que sale saludas y y todo no sales y también pues porque conoces la zona pues yo creo la gente que ya tiene más años pues ya conocen muchos lugares por allá y se mueven muy bien pero no dejan de extrañar pues su pueblo no lo dejan de extrañar de tener esa añoranza con lo que con lo que dejan acá Entonces, díganos desde dónde se reportan para mandarle saludos. Y la próxima vez que vaya yo por allá, pues que igual, como las otras veces, pues... ¡Ay, me quiero subir aquí, no puedo! Ya, ya puedo. Y bueno, que las personas, pues, me saluden. A veces yo, por ir viendo tal vez de frente o abajo, en otro punto yo no los ubico de momento. Pero pues si alguien me ve, salúdenme, siempre les responderé un saludo cordial. Vamos a ver quién más nos escribe. Andrés Valeriano, saludos. Dandy, Dandy Gutiérrez. Saludos, Rosy, desde Los Cabos San Lucas. Quisiste decir, ¿no? Saludos a la gente de Los Cabos San Lucas. A Magnolia Jiménez. Dice, vamos a ver quién más. Alejandro León Arreola. Saludos, Alejandro. ¿Tú dónde estás aquí o ya andas lejos? Alejandro, dinos. Iván Ramírez, saludos también. Iván. Adriana Juárez. Sí, está muy bien. Saludos. Que haya movimiento como antes. Sí, eso es padre. Padre. Y hablando del padre, pues que no pongan trabas. A la juventud le hace falta el esparcimiento en el deporte. Y a nuestra región nos hace falta activar esa economía. Buenas noches, Olivia. Dice, Nina Beautiful. Hace falta iluminación y estoy totalmente de acuerdo contigo, Rosy, porque se ve muy triste. Un saludo desde Puebla. Eso, qué bonito me escriben. Gracias, muchas gracias. Y pues espero que les esté gustando este recorrido aquí. Miren, la intención de venir aquí es porque mi bebé tiene un montón de pila, el chamaco. De verdad que, pues a veces estar encerrado entre las cuatro paredes o estar a la misma actividad que nosotros como adultos. De que hoy visitamos el cebete y si él tiene que ir, o sea, no le dedicamos un tiempo especial al bebé para lo que él quiere hacer. Pues como que sí, con la actividad que él tiene, con toda esa energía que él tiene, pues a veces lo noto hasta hiperactivo. Porque luego está viendo alguna caricatura, eso, y empieza a botar golpes y todo por la misma, por la misma energía que tiene. Entonces le digo a mi esposo, vamos a que juegue, a traerlo a los juegos. Y miren, yo ya me la pasé aquí haciendo el video y no le he dedicado ese rato a mi hijo. Bueno, estoy tranquila porque está con su papá y lo está cuidando. Pero ahorita vamos a jugar un ratito con él. Así que ya casi me voy a ir despidiendo. Pero bueno, a mí lo que les quiero dar a entender con esto es de que me apasiona tanto mi trabajo, me gusta tanto compartir estas imágenes, este rato con ustedes. Que pues me olvidé un poquito, ¿verdad? De lo que venía, pero ya me alargué. Me gusta estar platicando con ustedes, sus comentarios, ideas, propuestas. Me gusta mucho la comunicación con la gente que me está siguiendo, mandarle saludos. Me encanta. Y si no me gustara, no me dedicara a esto realmente. Pero bueno, vamos a ir terminando con los saludos. Y agradezco a todos ustedes que están conectados aquí charlando un ratito. Se me ocurren muchísimas cosas de entretenimiento, pero a veces no es tan fácil. Hace falta también recurso y muchas cosas. Pero bueno, vamos a saludar a Silvia Paredes. Hola, Rosy. Saludos, dice. Por ahí escucho pasitos. Ah, ya llegó el pequeño, ya llegó el pequeño. Se evitó. Nabor Aragón Jerónimo. Claro que sí se puede reactivar la economía en cuanto al esparcimiento. Depende del pueblo. Sí, pues. Hay que hacerlo. Silvia Paredes. Cuidado, eh. Ay, no, yo, no se me quita, este, el, aquí, el, el papel de ser mamá. Yo escuché por ahí algo fuerte y ya, por eso. Estoy, pilas, pilas, estoy pilas. Dice Nina, beautiful. Ah, que hace falta la iluminación. Vamos a ver. Sandra Torres, saludos, Rosy. Tú muy bien, fomentando el deporte. Te voy a invitar un día. Caminarás kilómetros. Pues. Sí, sí. Fíjate que mi mamá sale todos los días a caminar y me ha invitado. Pero como a veces trabajamos hasta noche, a veces me despierto ya un poco, un poco igual tarde por mis propias actividades. Pero sí, encantada de salir a caminar. A mí me gusta mucho también. Me gusta mucho el deporte. Siempre me ha gustado el fútbol, la natación, el béisbol, el vólibol. O sea, el deporte, de verdad, a mí, no soy profesional, pero sí me gusta, me gusta practicarlo. Felicidades a todos ellos, todos aquellos que lo practican. Olivia, dice, era muy bonita la plaza desde hace muchos años. Bueno, pues creo que ya, díganme ustedes si ya, si ya quieren despedirse. Miren, ahí está jugando los Sebastián. Uno, dos, tres, dos, tres, dos, tres. Ese niño es muy activo, es muy activo. Y pues esa es la idea de lo que vamos a hacer ahorita. Cansarlo un poquito, que saque toda esa energía al chamaquín. Ah, pues hablando de deportes también, algo que a mí me apasionó mucho, que eso sí practiqué, gracias a Dios, es el karate. El karate igual me gusta muchísimo. Es un deporte que sí me disciplinó un poco como a controlarme. Porque antes por aquí me decían algo y ya quería yo pegar los trancas o sí. Con el karate ya no, se relaja uno mucho, aprendes a controlarte, te educa. Es una disciplina y le mando un saludo a mi sensei Luis Alberto Lima Robles. Le mando un saludo porque también él me ayudó muchísimo cuando también he tenido algunos problemas emocionales por, pues por, a veces por la familia. Si tiene uno algunos problemas emocionales, pues allá voy a sacar el foie y él siempre me ha recibido, me ha ayudado mucho. Y yo se lo agradezco bastante. Les recomiendo ese deporte. Y bueno, vamos aquí a algo medio feo. Vamos a ver aquí, miren. Los tacos de aquí ya están limpiando ya. De aquí del mercado. Y miren aquí del mercado. ¡Ay, me va a tragar este perro! Miren, pues aquí guardan sus cosas, pero hay una falla ahí de la luz. Sí, pues esto está prendido todo el, toda la noche. Y pues ojalá que también esto se reactive el mercado. Hace falta mucho reactivar este mercado. Me acuerdo cuando era niña, mi abuelita me traía a hacer el mandado y todos los estanquillos se llenaban de verdura, de fruta, de diferentes cosas. Y se llenaba. Y ahorita ya todo afuera, con sus problemas, ahí los comerciantes y esta parte de aquí, la basura. Ponerla aquí al lado. Aquí al lado de la iglesia, es la basura. Aquí deberían de poner un carro de la basura y que la vayan, bueno, cuando no está en movimiento. Y de una vez que vayan echando. Otro problema es que no se paran la basura. Todo se va, no hay esa cultura de separar los residuos, eso también. Ojalá la ciudadanía que nos está viendo, empiecen por sus casas. Apenas me fueron a dar una plática por ahí, de unos trastes, según muy buenos. Según porque no los he ocupado, pero me fueron a dar una plática y me hicieron un guiso, pollo a la jardinera y me consintieron ahí los promotores. Y me dice, ¿dónde tiene su bote de basura? Digo, ahí, y ya hay. Dice, aquí he hecho esto, pero no, 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 es que en este bote va toda la basura orgánica y en el otro bote va la inorgánica. Y me dice la chica, órale, es la primer casa donde separan la basura, a la que acudimos donde separan la basura. Entonces yo, no lo hago por presumir, lo hago porque ¿cómo es posible que nada más, o sea, que pocas personas hagan eso? Ella de visitar tantas casas, ellos de visitar tantas casas, solamente en la mía se separa. Entonces los invito a separar la basura, amigos. Entonces, háganlo por el planeta que le vamos a dejar a nuestros hijos. Ahí está, ahora vamos aquí, saluden aquí a la gente. Oliva dice, que pases muy bonita noche, que Dios te bendiga, Rosy, gracias, igual. Sí, ya los que gusten irse despidiendo, les leo sus saludos. A ver, buenas noches, estoy grabando, ¿me permiten? Que inviten ustedes a la gente a que vengan a comprar. Mándenle saludos y díganles, vengan aquí a Palmar, estamos vendiendo hot dogs, hamburguesas. Sin pena. Sí, a los agarreros extraídos. Sí, a los agarreros extraídos. Pues yo los invito entonces, ustedes no hablan. Bueno, nuestros amigos aquí de los hot dogs y las hamburguesas todavía están aquí presentes. Que vengan a hacerles el gasto, si por ahí todavía tienen hambre. ¿Cómo cuánto tiempo van a estar? Hasta las diez y media. Así es de que si todavía tienen hambre, vengan porque todavía hay hamburguesas y hot dogs. ¿Sale? ¿Nada más? ¿Eso tienen? ¿Refrescos? Ay, los refrescos hacen falta. ¿Qué pasó? ¿Vente? Ahí vienen, cebitas. ¿Qué? Vamos aquí a los tacos. Vente, aquí voy a los tacos, hijo. Vamos a ver si el de los tacos no se chivea. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mandé un saludo a toda la gente que nos está viendo que todavía hay tacos. Todavía hay tacos para hacer tacos chilango. Eso. Ya nos dijeron ahí que se les antojan estos tacos. Ay, se nos antojan los tacos de los chilangos. Buenas noches. 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 Sí. Buenas noches. Invítelos. ¿Qué días están y hasta qué horas? De martes a domingo. De martes. Descansan los lunes. Lunes. Dicen que los lunes ni las gallinas ponen, ¿verdad? De cabeza de res. De cabeza de res el día de mañana. De suadero, de longanita, de diste. ¿Qué tal van las ventas? A veces bien, a veces bajas, ¿verdad? Pues invitan a la gente a que vengan, que aquí van a estar. Pues aquí los esperamos con mucho gusto. Los atendemos tacos chilango, suadero, longanita, campechano. Ok. Eso es. Y sí, ya los he probado también, sí me gusta mucho. Y bueno, pues muchas gracias. Gracias. Hasta mañana. Sale, vale, pues ya. Así vamos a dejar este video. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Dice Gerardo Varillas. Dice, la verdad, están muy ricas. Sí. Dice Nina Beautiful. Yo también la separo, Rosy. Felicidades. Felicidades. Te felicito mucho. Por esa... Por esa actividad que haces. José María Rodríguez Martínez. Pueblo fantasma de tristeza, mi palma. Pues les digo, depende. Depende de cada cabeza. Unos dirán, pueblo fantasma. Y otros dirán, por fin, la tranquilidad de mi pueblo, ¿no? Todos somos una mente diferente. Nuestra cabeza es un mundo distinto y pensamos diferente. Y bueno, pues ahora sí ya nos despedimos. Que pasen una excelente noche. Gracias por estar conmigo todos estos minutos. Que Dios me los bendiga. Que tengan unos dulces sueños. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que habían tirado esta... Este arco por ahí? El choque con una camioneta. Pues les comento que se le dio seguimiento y... Y vinieron personas especializadas para repararlo. Para buscar el mismo material antiguo. Inclusive fueron a buscar de algunas casas antiguas ya derrumbadas. Para poder ir colocando cada una de las piedras. Con el mismo material que estaba. Entonces, yo creo que sí les costó un poquito caro. Pero lo hicieron. Lo repararon como debía... Como debió ser. Porque bueno, era la de ahí. Que lo tenía que hacer así. Y sí lo hicieron. Y pues ya, está restaurado. Este comentario lo hago para que cuando vengan por acá. Si ya se echaron unas cuantas cubas. O quieren echar arrancones. Eviten. Porque si llegan ustedes a dañar alguna de estas áreas. Les va a salir caro. Cualquiera de estas áreas. Ya sea de la iglesia, del portal, de alguna casa. Esto les va a salir caro si es que lo llegan a dañar. Así es de que cuando pasen por aquí. Pasen. Pasen despacito. Y pasen con mucha precaución. Por favor. Y si toma, pues no maneje. Yo me despido con esta... Con esta vista. Soy su amiga Rosy Barrientos. Saludos a Jovita Enríquez. A Vicente González García. Saludos desde Esperanza. Saludos a la gente de Esperanza. Jovita Enríquez. Vivo en Amuzoc. Pero soy de allá. Feliz noche. Gracias, Jovita. Soy su amiga Rosy Barrientos. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.